La gente de estados del sureste de México, como Tabasco y Oaxaca, vive en la pobreza y en una maca comiendo frutas, criticó Olivia Martínez Leiva, candidata a diputada en Torreón, Coahuila. Durante un mitin de campaña, cuya fecha y ubicación se desconoce, la política pidió a sus paisanos apoyarla para ganar las elecciones. Ello al argumentar que Coahuila es diferente, pues allí sí se levantan a trabajar, no como en las entidades del sur, donde los habitantes se acuestan en la maca para comer cocos, plátanos o mangos. Las declaraciones de la candidata de la coalición Va por México causaron polémica y algunos internautas la tacharon de racista y clasista, además de ignorar las realidades de otros estados. Cabe mencionar que la abanderada de PRI-PAN-PRD busca la reelección a su cargo, pues actualmente es diputada del Distrito 11 de Coahuila.